Ante el juicio por el feminicidio de Lesby Berlín Rivera Osorio, el juez principal del Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, decretó un receso de una semana para continuar con el desahogo de pruebas del imputado Jorge Luis N. y contar con la presencia de uno más de los testigos de la defensa del acusado. Nosotros hemos decidido conceder ese tiempo, no hemos replicado esa solicitud que hizo la defensa, para que tengamos una próxima audiencia donde el único desahogo será justo de esa persona que acudirá en su papel de experta. Y nosotros no hemos replicado porque creemos que, como lo dijimos desde un inicio, el asesino de Lesby tiene que ser condenado de manera transparente. Entonces, nosotras, para que este no siga haciendo el argumento y no tengan ya, no tengan excusa para que puedan sentenciarlo de manera correcta y no quede lugar a dudas de que lo que pasó ese día 3 de mayo de 2017, esa madrugada, fue que Jorge Luis González Hernández premeditadamente decidió arrebatarle la vida a Lesby en ese camino verde de la ciudad universitaria, espacio público y decidió abandonar ahí el cuerpo, exponiéndolo al escrutinio. A las afueras del Tribunal Superior de Justicia, la madre de Lesby, Araceli Osorio Martínez, llamó a los medios de comunicación a no abandonar el camino de la verdad y la objetividad. Yo he hecho un reconocimiento y lo voy a hacer en todo momento a los medios de comunicación porque creo que también en estos espacios hemos tenido, hemos tenido una reacción favorable. Creo que el trabajo que ustedes han hecho y el trabajo que están haciendo, siendo objetivos y objetivas, pero sobre todo respetando mucho, muchísimo, el darle el beneficio de la duda a mi Lesby. Yo no puedo pagarlo con nada y quiero agradecerles profundamente porque ustedes sí me representan y me han representado. Han representado a una persona que ya no tiene voz dándosela, han representado a una familia, una de tantas familias que ha perdido a un familiar porque alguien ha decidido que es de su propiedad y le ha arrebatado la vida. Quiero decirles que no solo me están dando voz a mí, que nos están dando voz a muchísimas, a muchísimas familias, pero sobre todo han empezado a darle voz a ellas, a las que lo único que han podido dejar en su defensa ha sido sus cuerpos lastimados, sus cuerpos vulnerados y ese camino que ustedes han tenido, han recorrido, es sumamente importante. No lo abandonen, no abandonen por favor ese beneficio de la duda a las víctimas, no abandonen por favor la verdad. Lesbí no ha muerto, lesbí somos todas. No fue suicidio, fue feminicidio, no fue suicidio, fue feminicidio. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Yo dije el 5 de mayo de 2017 en la ciudad universitaria que había empezado a entender cuál era la misión de Lesbí. Y es hoy que les digo que no tengo ninguna duda. La misión de Lesbí, como de muchas otras mujeres que ya no tienen voz, es esta. Provocar, provocar que se las demos, que les demos una voz colectiva. Lesbí somos todas. Lesbí no ha muerto, lesbí somos todas.